Si hombre, denle el que quiera. Nosotros allí lo mostramos viendo aquí cerca. La ventaja que hemos tenido es que siempre, donde nos acostamos, donde en un campamento siempre hacemos zanjas, trincheras. Eso ha sido una de las armas que hacemos. Sí, allí por ese sector. Así hay unos bancos pequeños que nos ayudaron bastante. Entonces se dio después de que se sacó al Comandante Suárez de Mariona, porque fue un operativo bien fuerte. Estaba concentrado aquí lo mejor de la 1ª Brigada y el patallón aélico de ellos, que es de las mejores fuerzas que tienen los puestos armados. Ya más arriba, cuando ya acabamos subiendo, lo vamos a ir explicando los dispositivos que ellos tenían. Por ejemplo, por todas las rutas que hemos hecho, a mí, por allá se me hubieron con las bases de abajo. Ahí tenían una ametralladora .50, disparando hacia arriba también. Ahí había una base. Aquí en Guazapa, en la zona sur, siempre ha sido una zona bien conflictiva. El enemigo siempre la ha metido. Sí, hasta la zona sur de Guazapa. Aquí siempre han concentrado lo mejor que ellos tienen, a la Fuerza Aérea, a los grupos de operaciones especiales de la Fuerza Aérea. Aquí son los batallones élites, los comandos de la 1ª Brigada. Y siempre la zona sur ha estado en un constante operativo, ya sea antes de la ofensiva del 89 y posteriormente. Después de la ofensiva del 89, hubo combates fuertes en todo este sector. Aquí en el quemado, por donde vamos a llegar, allí ha sido, bueno, la base central de lo que ha sido la FALC. Y allí siempre hemos estado nosotros, y allí se han preparado objetivos, misiones. ¿Cuántos hombres tenía la FALC aquí en este lugar? ¿Perdón? ¿De cuántos hombres se componía? O sea, eso era variado, por ejemplo, como nosotros no estábamos ubicados en una sola posición, sino que habían varios pelotones, agrupaciones de columna, ¿verdad? Y como había otra fuerza en el sector norte. ¿Aproximadamente cuántos hombres eran? Un aproximado así, 150 o 200 hombres. ¿Y el ejército siempre metían más de mil personas? Sí, sí, siempre metían, por ejemplo, un batallón, que son cinco compañías, un aproximado de 500, 750 hombres. Y eso, aparte del apoyo por la artillería, ¿verdad? El apoyo aéreo que también les daban, helicópteres, aviones A-37. Y, a veces, o sea, eso solo es un sector, pero como sin roblar siempre ha habido una posición, como ahí tienen las comunicaciones. Ah, ¿sabes esa que hay que decir roblar? No, está lejos. No, está lejos. No, está lejos. No, está lejos. Sí, sí, sí. O sea, no era ofensivo. Ah, bueno. Entonces, no era problema para nosotros. Sin embargo, en muchas ocasiones, le atacaba por lo que significaban las comunicaciones. Entonces, es que son claves para todo ejército. Yo lo que quería es ubicarlos, más o menos, en lo que es la posición geográfica que estamos. Porque aquí estamos en una parte sur-este. Entonces, el cerro aquel es el Mackenzie. Entonces, que ahí pasamos, ¿alá? El otro cerro que está para aquí es Tecomaterpe. Tecomaterpe. Este, Tecomaterpe. Este, Tecomaterpe. Y, la parte allá al fondo son las montañas que ya corresponden a Chalatenán y la presa que son grandes. Esa es la laguna, ¿no? Como neblina, ¿verdad? Esa es la laguna de... ¿Cómo se llama? El cerro grande. 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 Las otras alturas que se ven debajo, las partes de cabañas, desde el frente, que nosotros le llamábamos Raviona, ¿no? Y San Antonio, que es la parte de Tenancingo, quien quiera. Era ahí conflictiva también esa zona, ¿no? Claro, ¿no? Era así. Igual que aquí. Pero aquí va a ser un bastión para ustedes, ¿verdad? Claro. Que lo defendían al capo y espada. Lo defendíamos a muerte. Porque también es estratégico para ustedes. Pues sí, ahí también se refugiaban, ¿verdad? Claro que el cerro acá, ya estando de arriba, les vamos a explicar más lo que significó para nosotros. Sí. Porque fue, o sea, tuvo un significado estratégico en el sentido de que, de mantener la fuerza acampamentada, pero también un punto de, digamos, como trampolín para lanzar, digamos, lo que eran las operaciones en toda la periferia. Entonces, veníamos de allá y nos servía como relativo descanso, aunque... Ah, bueno. Aunque en determinados momentos acá, pues era un campo de batalla completo. Permanente. Sí. Pero... Era como está en nuestra casa. Sí. ¿Se pueden ustedes bien lo que es todo esto, aparte de decir? Sí. Claro. Hay un poquito rojo, sí. Como la palma de la mano, como se dice. O sea, todo, todo. O sea, desde las partes altas, ahora lo que es una... Las llegadas aquí para Popa, Iguazaca, San José Guayabalos, todo. Todas las formas de escape que pueden. Sí. Todas las paredas quebradas. Porque como... ¿A veces? Obligadamente teníamos que también buscar nuevos caminos. Sí. La forma del mortero, que sería la fulguría, la acción. Y por... ¿Quería que se llaman las bombas del cerro de Guasap? Aquí en Guayabalos hay que ponerle. Aquí en Guayabalos hay una... Hay una cancha en donde emplazaban casi siempre los monteros 120 o cañones 105. Ah. No. De allí es donde... De allí tiraban para acá o tiraban para el otro lado, pero también ponían en la valla, allá en la tronca. Ah, allá veía yo en la tronca, en la valla. O a veces en las flores ponían también. ¿Quién? ¿Quién? Ahí por la encinta ponían en la cancha. Mirá, porque no habíamos... 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 No habíamos...